DURBURGER Tu hamburguesa de confianza ¿Ha quedado bien? ¿Si? Perfecto, gracias Muy buenas chicos, ¿Cómo estáis? Bienvenidos en esta ocasión a un nuevo episodio de la miniserie de Reaccionando hoy con un World Record Si seguís esta miniserie durante estas últimas semanas os habéis dado cuenta de que he mencionado, jolín, cada vez nos superamos más con los clips, es que los clips cada vez son más bestias, bueno pues hoy ya es lo máximo, como digo un récord mundial, 21 kills en 5 segundos No tengo yo 21 kills ni sumando todas mis partidas juntas Como siempre, ya sabéis, tenéis el vídeo original aquí abajo en la descripción, no olvidéis suscribiros si aún no lo estáis, activando la campanita para no perderos ni un solo vídeo, y no olvidéis dejar un buen me gusta si este vídeo te mola y queréis más episodios de esta serie Dicho esto, ponedos cómodos porque sin más, arrancamos Como siempre, este primer clip ya lo he visto ¿Vale? Así que sin trampa ni cartón Sé lo que va a pasar, y bueno, que queréis venga va, os lo pregunto, que queréis vosotros que va a pasar, quad volando, rifle de caza en mano seleccionado, pues sí efectivamente, esto es la serie de reaccionando evidentemente, diré que es una kill en el aire espectacular, una de esas que en plan para restregarte, oye tú nunca te la vas a hacer pero yo como todo el experto de quads me la consigo sacar aquí como, como si fuese fácil incluso, ya, este clip no lo he visto, así que aquí ya pues atentos todos porque lo último, lo último lo último que yo esperaba es que cayese alguien en la trampa, estaba esperando a que le disparasen por la espalda o algo, vale, muy bien esto, esto a mi me pasa bastante sí, pero yo soy al que matan no, no el que lleva el quad, estaba esperando a que el tío rompiese el árbol y que le puse a disparar por la espalda o algo, lo último que esperaba es que hubiese un tío en el árbol y cae ese justamente en la trampa que ha colocado el hombre ese holy no ha matado al zombie, eh, ha matado a uno ha matado a un enemigo que justamente se le ha puesto delante de la mina, o sea este es el clip de las 20, no, es imposible este es el clip de las 20 bajas, digo es imposible porque aquí mirad esa fit por dios madre mía, a uno de vida encima creo que es como juntar todo sí, definitivamente siempre se pueden superar los clips, o sea según vamos avanzando en esta serie nos damos cuenta de que por mucho que sean buenos en el siguiente episodio, la semana siguiente encontramos cosas mejores, o sea entonces ya, voy a callar y me voy a decir con el pico lo mata con el pico, al final de la partida le vuelve a dejar a uno de vida porque a mi estas cosas no me pasan bueno, a ver, aquí no hace falta decir nada sabemos todos quién es así que espero por lo menos bueno, pues sí, algo algo del estilo, le ha afectado la trampa del enemigo creo que le ha dado la trampa del enemigo y él a la vez ha matado con la suya a ese tío, creo que se ha juntado todo eso porque si no la vida que le ha bajado no tiene otra explicación para mí, creo, eh una granada buggy que no la usa nadie prácticamente, pero ahí está para este hombre bueno, es una granada buggy eficaz, no hace falta gastar ni una bala ya el tío se suicida por ti o sea, ya se tira él en plan oye, ya hago yo el trabajo por ti como el enganche de no... me gustaría que hubiese un panel de probabilidades en el que mostrasen la probabilidad que hay de que eso ocurra vale, ahí hay mucha gente creo que este es el clip de la... sí, 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 sí es este, es este seguro, o sea, está tapetado de gente, madre mía, de mi vida y de mi corazón claro, es que... claro es que dice sí, 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 sí sí, son 21 kills son 21 kills en 5 segundos pero claro, yo no sé vosotros pero yo no he encontrado nunca a 21 personas en el círculo final de una partida es que claro madre mía de mi vida pero ese tiro pero ese tiro pero ese tiro yo es que flipo yo es que flipo yo es que flipo cuidado con ese que lleva a 13 kills, eh, poca pro... con 13 kills a 0,2 segundos de tomarse el bidón le mata al zombie ay dios mío de mi vida que desgracia de hombre ese sí que soy yo y esto donde he tirado la ganada tío Que tiene eso de espectacular Y van a ser mis palabras Hasta que ha matado a uno Porque ha tirado la ganada, la ha fallado La ha tirado por la ventana, la ha colado para afuera Y ha matado a alguien Sin comentarios, trampa Lo sabía, lo sabía Digo, se come una trampa Según ha entrado, digo, este clip no puede ser otra cosa Que esto come una trampa, o sea, otra cosa Efectivamente Mi sexto sentido se ha activado ahí Vaya piñote Que le ha colado, chaval Vaya piñote que le ha colado ¿Cómo que no le puede atropellar? ¿Se ha bugueado esta muchacha? ¿What? Bueno, espera, no la puedo atropellar, pero a este paso Ahora sí, vale Digo, a este paso la ha tirado del mapa, ¿sabes? Creo que ese tío iba para abajo, eh Han cortado el clip, pero creo que ese tío Iba para abajo, sin ninguna duda Lo voy a tirar para abajo Con lo cual se come a dar las trampas Sí señor, bien pensado Me la apunto aquí para mi Para mi libreta de tácticas especiales Este es el modo disco Que ahora mismo no está en el juego Nunca he llegado A la última tormenta en el modo disco A ver, no había ahí 21 personas Ese no es el clip del world record Es el que hemos visto antes Pero vamos Podría haber dado más o menos para lo mismo Nunca jamás he visto cerrarse la tormenta en ese modo Y este tío lo ha conseguido Se se ha concentrado ¿Hola? ¿Hola? ¿Le ha matado ese quad? ¿Hola? Yo flipo ¿Qué va a pasar? Ah, vale, vale Digo Se va a un esnipazo Pero no, no, no No les matan, tío Hala, qué guapo Yo quiero hacer esto Hala, hala Es partida pública, eh Qué guapo, tío A ver, a lo mejor podía hacer partida Con suscriptores No, le hubiesen matado seguro Cuando juegas con suscriptores Y de que nadie mate Por favor, la gente Sí, 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 tranquilo El ojo de seguida te revienta Supongo que sería partida pública Creo que es el único chaval Que ha tenido una reacción real ¿Sabes? En plan A lo que ha hecho, tío Porque todo el mundo Y se callan Y se han puesto a gritar, tío O sea, en plan Lo que se esperaba, vamos De algo así A ver, de nuevo Tenemos aquí al king No sé qué han hecho Supongo que es algo espectacular Porque vaya dos se han juntado ahí con el quad Pero Pero No lo he pillado No, 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 no 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 Pero cómo Pero cómo Pero cómo Ninja expectando a Mizz Mizz Que se está quedando sin vida No le deja subir No le dejaba subir ¿En serio? Vaya forma de morir, tío Más Más random Más de mala suerte ¿Sabes? Buena Ojo 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 Eso es teamwork, chavales Eso es teamwork Tomar nota A ver aquí Con el pico ¿No le ve? ¿En serio? Pero ¿En serio? Si solamente al caer Se escucha Bueno 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 Que le ha quitado la Scar Que le ha quitado lo del cofre Tirándose desde lo alto de la torre Bueno Este Este clip ya empieza a ser común Ese a la delta se buggea demasiado No es la primera vez Que vemos Este a la delta buggeado en el suelo Con el dragón echando fuego barra hielo Desde ahí, ¿eh? No es la primera vez Que eso pasa Lo hemos visto ya más veces Como digo En esta serie La verdad Lampa de hielo Buena Buena Buena, crack Buena 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 Para empiararlo Se va para abajo de la esta No se puede salvar, ¿no? No, es imposible Buena Buena Ese es un clip más mío En plan teniendo un fail Súper tocho hacia el final Entre comillas de la partida Lo ha matado atravesando el árbol ¿Eso se puede hacer? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Pero si los árboles ¿Cómo? No, se supone que los árboles Para las balas Bueno, las hojas en este caso Bueno, no Solamente Solamente me frenan a mí las balas A este hombre con el Sé que es el rifle pesado O sea, en plan El rifle de francotirador tocho Lo sé Pero se supone que tiene que romper el árbol Pero atravesarlo sin romperlo ¿A que te matan, crack? ¿A que te matan, crack? ¿Oh? ¿Lo ha hecho el lío? ¿Oh? ¿Se la ha colado a los dos? No puede ser No puede ser Madre mía, vaya dos Madre mía, vaya dos ¿Otra vez? Pero matale a pico, muchachos Ya, ya, ya Por humillar Matale a pico O sea, ya matale a pico Vaya pasada Tenemos Hemos tenido World Record Hemos tenido Fails Hemos tenido al rey de Fortnite También por aquí Dando una vuelta Vaya auténtica pasada Chicos, hasta aquí Este episodio De la serie de Reaccionando Espero que os haya encantado Como siempre Tenéis el vídeo original Aquí abajo En la descripción No olvidéis dejar un buen me gusta Si este vídeo os ha molado Y suscribiros Si aún no lo estáis Como siempre Muchas gracias Y por supuesto Mañana mismo Estamos de vuelta En el canal Hasta la próxima Adiós Vaya pasada De Clips Chaval Vaya pasada ¡Suscríbete al canal!